Cada renglón que escribo una lágrima me va saliendo Intento olvidarte pero se me hace eterno No podré hacerlo porque sé que eres la ideal Eres la mujer bonita de todo el mundo mundial Eres especial y diferentes a las otras Nunca te voy a cambiar ni comparar de otras personas Y hablar, eso tenlo por seguro Hora tras hora si te pienso cada segundo Eres mi mundo lleno de fantasías Escribo y escribo hasta que se me agote la tinta Mi vida, bueno, aquí te dejo Bueno no porque todos los días siempre te sueño Cada segundo que pasa yo te recuerdo Te dejo en mis pensamientos Es que la verdad tu me haces a mi tanto muy feliz Solo vivo por ti La verdad contigo me siento como nunca antes Sabes cuanto duele cada que estamos distantes Siempre quiero verte para decirte que eres linda Otra como tu, no creo que en el mundo exista Tengo tantas cosas y tu me inspiras para hacerlo El amor que por ti siento si tu quieres será eterno Para mi tu eres en esta vida lo mas grande Tu no te preocupes, no creo que otra a ti te gane Porque solo cabe esto en este grande corazón Es que te quiero tanto, por ti yo pierdo la razón Son 24 horas al día y todas te pienso y no me cago Porque tu eres mi universo Mi universo Cada segundo que pasa yo te recuerdo Te tengo en mis pensamientos Es que la verdad tu me haces a mi tanto muy feliz Solo vivo por ti